A la gente que anda piseando, ¡pégense un grito mexicano! Y cuando yo me muera, quiero que me pasen por las calles de mi pueblo, donde feliz me la pasaba. Quiero que mis vecinos, cuando vayan pasando, pongan música bien fuerte, de la que a mí me gustaba. Quiero que se escuche música en todito el pueblo, y si tienen algún trago, digan salud y haz en su mano. Quiero que griten fuerte este brindis es por ti, y en caravana atrás de mí, me sigan en su cargo. Mi última caravana. La quiero disfrutar, como si estuviera vivo, con amigos y familiares. Me suben en mi troca. Yo no quiero carrozas, solo al lado de mi caja, mis hermanos y mis padres. Y sé que van a llorarme, y eso no puedo evitarle, pues soy sangre de su sangre, yo quisiera verlos gustosos. Pues ni rezos ni llantos, a mí van a regresar, mejor quiero que me canten, antes que me echen al bozo. Mi última caravana, despacito, que se vaya de la vuelta en todo el pueblo, y aunque verlo ya no puedo. Mi presencia que aquí siga, despida a nuestro amigo, y aunque sea mi enemigo, también que se ponga alegre, porque ya no podré verme. Se acabó su pesadilla. Y amigo del amigo, con los compas fui valiente, con las damas envicientes, y muy astuto con las leyes. Al infierno en la gloria, no sé a dónde yo me iré, solo lo único que sé, que fui como quise ser, un muchacho muy alegre.